¿Un Biden? ¿Prethorin? ¿Contingencia? ¿No crees que ya va siendo hora de que seas tú el enemigo definitivo de la galaxia? Nemesis, el DLC del que voy a hablarte en este vídeo, hará de ti la crisis definitiva. Soy Foku y esto es Foku Gaming, y te doy la bienvenida a otra guía de Estelarís. Podrás ver el resto de guías a través del comentario destacado o la tarjeta que tienes arriba a la derecha. ¡Empezamos! Nemesis fue lanzado al mercado el 15 de abril de 2021. Siendo así, el quinto DLC del grupo Expansiones. El grupo de DLCs que más contenido aporta al juego, como ya sabes. En este caso, Nemesis da un golpe sobre la mesa, rompiendo con las mecánicas habituales del juego, permitiéndote ser el enemigo definitivo de la partida, ya sea militar o político. En resumen, Nemesis aporta al juego lo siguiente. Nuevo estilo de naves. Nuevo árbol de tradiciones. El subterfugio. Podrás profundizar en las mecánicas del espionaje. Ser custodio o guardián de la galaxia. Ser emperador de la galaxia. Y por supuesto, la joya de la que os hablé en la intro. Convertirte literalmente en la crisis. Estilo de naves. Empezamos fuerte, ¿eh? Nemesis añade al juego un nuevo estilo de naves que se basa en algunos imperios de historias de ciencia ficción. Independientemente de si estás conquistando o aniquilando, lucirás un poder abrumador con este nuevo estilo. El estilo imperial. Subterfugio. Con Nemesis desbloquearás un nuevo árbol de tradiciones que van de la mano de otras de las funciones que desbloquearás con la compra de este DLC. El espionaje ampliado. Con el subterfugio completarás un árbol de tradición que facilitará tus sabotajes y ataques en la sombra a los imperios objetivos. Espionaje ampliado. Y destaco ampliado porque en sí el espionaje es una función gratuita que llegó con Nemesis. Sin embargo, existe un pero. El espionaje, al igual que la comunidad galáctica en Federation o el mercado en Megacore, tienen un contenido gratuito y otro de pago que amplíe esta función. En este caso, necesitarás Nemesis para poder utilizar todas las operaciones tras hacer el espionaje. La única excepción es la recopilación de información que viene también de base con el espionaje de manera gratuita. De esto ya hablaré en un vídeo, porque el subterfugio, espionaje y sabotaje puede llegar a ser una forma muy divertida de jugar. Guardián Custodio de la Galaxia. Nemesis, al igual que Federation, amplía las opciones de la comunidad galáctica. En este caso en particular del Consejo Galáctico. En llegado momento, podrás hacer campaña para que la galaxia te apoye en tu propuesta de ser Guardián Custodio de la Galaxia. Este título o estatus te permitirá proponer leyes de emergencia. Esta propuesta es algo desesperada, y lo normal es que haya más opciones de conseguir los apoyos necesarios para este estatus en momentos desesperados. Por ejemplo, en el momento en el que aparece un enemigo poderoso como una crisis. Pero no necesariamente tendrás que esperar a una crisis para proponerla. Quién sabe. A lo mejor cuela. Emperador de la Galaxia. Esta te la dedico, Bani. La galaxia te nombra Custodio pensando que la salvarías de una amenaza. Y así lo hiciste. Pero lo que no sabían es que entre bambalinas tú estabas ideando un plan para dominar el total de la galaxia. Epijin, como Custodio, en cualquier momento de tu mandato podrás aumentar la duración máxima de tu estatus o eliminar dicha limitación proponiendo posteriormente el primer imperio o emporio como lo conoce el juego galáctico. Como ves, ser emperador requiere de tres pasos. El primero es proponerte y recibir los apoyos para ser el custodio o guardián de la galaxia. El siguiente será eliminar el tiempo máximo para esta custodia. Y finalmente, proponer a la galaxia que te apoye como emperador. Aquí será clave tu astucia política. A Palpatine le gusta Federation, pero será imprescindible que tenga Nemesis para que lleve sus planes al último nivel. Bueno, y también Apocalypse. Finalmente, una de las joyas más importantes de este DLC. Con Nemesis podrás llevar a cabo una serie de procesos que te acabarán convirtiendo en el enemigo número uno de la galaxia. Y la partida se acabará convirtiendo en un todos contra ti. Una lucha vida-muerte porque la crisis, es decir tú, no acabe con la vida total de la galaxia usando un superarma desconocido hasta la fecha. De esto te traeré un vídeo pronto. Pero en resumen, será crisis, mejora el desempeño de tus naves en batalla y desbloquea el uso de muchas otras. Además de la megastructura definitiva que acabará con la vida en la galaxia, el motor heterofásico. Stellaris tiene y tendrá más DLCs. Si no quieres perderte próximas guías, podrás hacerlo pulsando el botón de la derecha. Y si quieres ver la guía completa de DLCs, lo tendrás pulsando el botón de la izquierda.